Hola a todos, aquí Fenix32SPG en un nuevo vídeo, en esta ocasión... Un nuevo capítulo de Medabots Rokuso Versión Y bueno pues, vayamos por aquí ¿Sabes algo de la bruja de la montaña? Y bueno pues, ya está bien, ¡ahhh! A todos nos gustan los Medabots ¡Toma! 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 ¿De la fuerza rumuera? Golpe de espada. Vale. Disparo de rotura. Creces a piernas. Vale. Prima de espada de rotura. Disparo de rotura. Golpe de espada. Disparo de rotura. Disparo de rotura. Impacto crítico. Dos объясones. Se pulgaron los dos anteriores. ох. Un martillo. Tener así de martillo Brazo derecho Adiós La cien cadena Pierde el otro La cien cadena Adiós a las piernas La cien cadena Traes a la cabeza El zonetir el martillo Vale, adiós Rene así Y Rene así Descansa de piernas Brazo izquierdo Adiós La cien cadena Adiós a las piernas La cien cadena Uno al brazo La cien cadena La cien cadena Falló Estupendo Y es para los reclutores Y es para los reclutores Brazo derecho Adiós La cien cadena Y es para los reclutores Vale A10 en el C18 Estupendo Disparo rifle Adiós 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 Fin del combate Dicen que buscan niños pequeños Para poder comérselos Mi vedador ¿Podrá vencerlos? Acá no Lo descortemos con calma Eres tu última taca Mal Por ejemplo Instalo de rifle En fin El coso ese Defensa Defensa Fiernas Vale Vale Fiernas 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 Un brazo en cadena... Vale... Adiós al otro brazo... Adiós a las piernas... Vale... Falla... Ok... Frenzy... Frenzy... Disparo del Prince... Impacto crítico... Adiós a eso... Vale... Vamos a ver... Frenzy piernas... Adiós... Tracción cadena... Tres... Vale... Frenzy... Tres... 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 Vale... Adiós... ¡Tres... Prime Machine Prime Sheep Adiós The Kimpli Ok Adiós 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 Estupendo Adiós 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 No te has asustado, robo-robo. No me sorprenderás... No me sorprenderás dos peces haciendo lo mismo. Qué aburrido eres. Bueno, de todas formas, ahora menos te puedo dar una vuelta. Alguien ha contratado mis servicios por adelantado. Necesito un rato, vuelve luego. Vale... un radar... Mmm... un golpe de espada. Me da fuerza arruaida, ok. Me da fuerza arruaida, ok. Me da fuerza arruaida, ok. ¡Muy bien! La tensa pierna... 23. Vale... Este reno sí. Y disparo. Me da fuerza reunida, ok. La tensa pierna... Vale... Disparo de rifle... Defensa pierna... Mandidos... Disparo de rifle... Disparo de rifle... Disparo de rifle... Paso crítico... Awww... Golpe... Disparo de rifle... Disparo de rifle. Disparo de rifle... Lice de rifle... Disparo de rifle... Ahí... Vale, golpea. Frenosí. Vengan. Le he recuperado las piernas. ¡Fuck! ¡Pero destruyele ya a una tierra! Vale. ¡Venga ya! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Disparo! ¡Golpe! 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 Un disparo de rotura. A ver ahora que hace. Disparo el ritmo Adiós, a uno de los brazos al menos Ahora ya disparo, cuatro Adiós, a uno de los brazos al menos Venga ya Estás vacinando A las piernas, ve a las piernas Vale, te lo compro ¿Qué tal? Bueno, sí Defensa piernas a las piernas Golpe de martillo Dale Vale Vale Adiós Quítame el brazo que queda No vayas a la cabeza No, no, no Ah Vale Ven, es el cartillo Vale, adiós Sus piernas Resión cadena Ok Un golpe de martillo Derecho 24 Trenes y martillo Brazo derecho Adiós Resión cadena Adiós al otro brazo Resión cadena 39 A 1 No mejor Es que mejor No, no, no Al brazo Al brazo Al brazo Al brazo Al brazo No más No te extiendas No te extiendas No te extiendas Vale Vale Lo fallas Adiós 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 Los Olotscore entrenan todos ya, 1, 2, 3, 4. ¿Quieres unirte a nosotros? Y tienes 3. Lucharemos porque somos buenos. Vale. Esto. Esto. Prueba a ver. Renesí de martillo. Defensa tiernas. Vale. Renesí de espada. Fuck. Venga ya, recién en cadena, además. Que haga yo reacciones en cadena. Vale, pero los enemigos no deberían. Vale. Impacto crítico. Vale. Adiós a las piernas. Disparo ante ello. Eso no tendría que hacerme mucho. Estupendo, lo esquivo. Vale. Yo voy a seguir con disparos y tú haz ahora frenesí. Tal vez. A ver. ¡Adiós a un brazo! ¡Lasión cadena! ¡Ponidós en la cabeza! ¡Ponidós en la cabeza! ¡Disparo de rifle! ¡Impacto crítico! ¡Adiós a un brazo! Renesit espada Brazo derecho ¡Adiós! ¡Lación cadena! ¡Adiós a las piernas! ¡Lación cadena encima! ¡Venga ya! Vale, Reneshi, Dispareo Antiaéreo, Impacto Crítico, Ok. Estupendo, Impacto Crítico, Vale, Adiós a ese brazo, Ración Cadena, Adiós a la cabeza, Estupendo, hemos ganado. Hasta el Tirano ha dejado de funcionar, fin del combate. El camino a la verdad es duro. El tipo Landlech. Conseguido la medalla Roborobo, vale. Cuando quieras matar al rato, lo mejor es entrenar. ¿Qué refieres al tiempo libre? Claro, disfrutar y mantener la paz. Vale. Guardamos. Ah, no, si quería guardar. ¿Por qué no iba a querer guardar o no a que lo sobrescribieron? En fin. Por cierto. Pues como tengo otro vídeo que hacer hoy también, pues lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y comenten y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!